de Doña Elena, pero no estaba. Venimos de las alturas. Y veníamos ahorita planeando qué vamos a hacer cuando Carlita inicie su casa y le digo, yo le voy a ayudar hoy a pegarlo. El bloque lo voy a pegar, yo lo voy a pegar como cantifla. No, fíjense que ahí vamos a ver en qué podemos ayudar. Así que le recomendamos mándelos para casa. Mi gente, si usted quiere ver eso, si usted quiere ver la alegría con la que vamos a construir esa casa, pues puede hacerlo yendo, buscando ahí en YouTube las obras de Yo Soy Willy, suscríbase, así cuando esos videos empiecen a subir, pues usted va a decir, wow, las chicas dijeron que iban a subir esos videos y aquí lo voy a ver ahorita. Así usted se emociona con nosotros, disfruta de ese video y así nos apoya. Nos apoya pues a poder construir la casa, dejando ahí sus likes, sus comentarios y compartiendo los videos para que más personas se unan y puedan apoyar. Y de esa manera usted va a ser parte del proyecto. Así es, ya que pues para nosotros es de una gran bendición el que usted haga eso, el que usted comparta, el que usted le cuente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, al que usted quiera compartirle de esto para así usted estar apoyando con la construcción de la casa de Carlitos. Así es, y luego nos vamos a la casa de Martín. Y después para la mía. Así es, así es, primeramente bien. Así que aquí estamos en el área de los limones el día de hoy, venimos a visitar a la doña Marta. Así es mi gente, estamos muy felices, agradecidas con Dios, iniciando un nuevo día lleno de la actitud, de toda la actitud, de con mucha alegría, ya pues que estamos muy agradecidos con Dios por darnos un nuevo día, disfrutar esta mañana, compartir con cada uno de ustedes estos videos y pedirles que por favor los compartan. Así que si allá por allá nos está viendo alguien. Hola. Compartan estos videos. Nos vamos a entrar. Buenas. No nos quieren dejar entrar. No nos vamos a entrar. Si nos vamos a poner de título. Ellos no quieren dejarnos entrar ya a su casa. Les vamos a poner. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Hola amor. Buenos días. Buenas, buenas. Feliz. Este desayuno. Voy a mover este equipo que no vaya a hacer que me vaya a parar las patitas. ¿Qué es? Es un alambre, mi hija. Es un alambre de amarre, pero si uno pasa así y se la amarre. Se cae. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Compro molino. Hola, doña Matalide. ¿Compro? Sí. Ah. Es que el molino de río lo teníamos. Ah. Ah, lo que van a traer. Sí. Para más facilidad. Miren, mi gente. Ay, pero miren, van, miren el como. ¿Cómo se llama eso? Tapesco. ¿Cómo le llaman ustedes? Pero tiene un nombre. ¿Cómo le llama usted a donde puso el molino? El molino. Tablón. Nosotros tablón le decimos. Tapesco. Sí. Pero como todos tienen un diferente. Sí. Lo llaman diferente. Ah, ahora tienen mascota. Ah, ahorita tenemos una. Tienen que cuidarlo mucho. Ah, sí. Son bellos. Y no tener más. ¿Es macho? No, hembrita es. Ay, padre. Tienen que cuidarlo mucho para no hacerse de muchos. Porque si después les cuesta comprar la comida, van a sufrir. A mí me da mucha lástima ver a los perritos así porque a veces se les mira así de las lágrimas. Como que. O las, ¿cómo se llama? Ajá. Las costillas pegadas al pellejo. Ajá, pero mire, pero cuando se le miran las lágrimas yo digo, ¿qué pobrecito? A ver qué está sintiendo, a ver qué dolor siente, a ver qué hambre siente y no puede hablar. Dame de comer. Ajá. ¿Deferguemos? Sí. No, pero una sí la logran su cené. O sea, también ahí cuidadita, gordita. Ajá, bien, bonita. Ay, ¿y cómo han estado, chicos? ¿Cómo les va? Bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo han estado? Bien. Bien. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Ahorita no han ido para allá? No, ahorita no han sido. Mira, él no está bien. Él está bien, bien. Es la actitud. Es la actitud que siempre hay que tener, ¿ves? Hay que despertarnos todas las mañanas y agradecerle a Dios por un nuevo día. Ajá. Porque imagínense, pues, hay muchas personas que tal vez hoy desearon levantarse, despertar bien y están en cama, que no pueden moverse, que están con una gran enfermedad, tal vez. Y nosotros acá andamos, pues, caminando, sonriendo, disfrutando del aire puro que Dios nos regala todas las mañanas. Ajá. Es difíciles, quizás las situaciones que están pasando, doña Marta Lidia, o ustedes, quizás no es la que yo estoy pasando, ni la que yo estoy pasando, no están pasando ustedes, ni la que a Mesi está pasando, no estoy pasando yo, pero todos, todos pasamos situaciones. ¿Y la actitud? Es la que marca la diferencia. Porque si vamos a vivir siempre quejándonos de las situaciones, imagínense, es como que nosotros mismos hacemos nuestra casa, ahí es el proceso, entonces uno tiene que saber de que todo lo que viene a nuestra vida, Dios nos da la fuerza para salir adelante. Sí, así es. Sí, porque imagínense, pues, si con quejase a uno, solucionara todo, le entráramos. Solo quejándose a uno. Le entráramos. Yo le cuento, Carlita, que me he puesto a aconsejar a una persona que me dice, este, ¿por qué será que solo yo me enfermo? ¿Por qué será que solo yo paso esto? ¿Por qué será que solo yo paso lo otro? Entonces yo vengo y le digo, siéntese ahí y le voy a decir algo. Entonces le digo yo, usted ha ido a preguntarle a las demás personas, ¿qué les duele? ¿De qué están enfermos? No, maíz. Usted ha ido a preguntarle a las demás personas si han pasado, por ejemplo, días que no tienen nada que comer, porque todos hemos pasado esos momentos. Sí. Y momentos que no tenemos ni siquiera, tal vez tenemos tortilla, pero no tenemos ni siquiera sal, no tenemos frijoles, no tenemos nada, o a veces no tenemos ni siquiera tortillas. Sí. Vaya, y hay personas que así pasan también. Lo único que ellas, lo que, lo que como estamos haciendo ahorita aquí, lo que cambia, lo que marca la diferencia es que ellos tienen una actitud positiva, una actitud pues que uno se quede y dice, guau, parece que no estuvieron pasando nada. Parece que estuvieran felices, parece que la vida de ellas fuera perfecta. Perfecta. Pero no es así. Porque no hay vida perfecta. Lo único es la actitud. Sí. Exacto. Y usted, ¿cómo está, señora Macarilla? Muy gran sueño, bien. Me dijo con calor. Con calor, dijo. Con calor, sí, podemos decir, suave. Sí. Es temprano y está bien, caloroso. Solo un día, un día, llueve nada más, ¿verdad? Sí, dos días. Y más al volto del caldo. Ajá, más al volto del caldo. Gran calor. Para allá, para donde llovivo, no llovía. No, no. Lo mismo allá, pues, nos dice que llueve más y dice que nuestros días no llovía. Imagínese. Para acá, les digo, les mandó la bendición, señores. Sí, porque... ¿No se llena? No. No. Pero imagínese que el Biafra está como, por ejemplo, de aquí... 10 minutos. Como 10 minutos o 6 minutos, algo así. Para la vainilla. Y no llovió. Llovía del Biafra para Guadalán. Pero para allá no llovió. Qué cosa, está cerquita. Cerquita. Nosotros veníamos ese día de playitas. Veníamos de playitas cuando vimos que estaba lloviendo. Y yo le escribí a mi esposo que me viniera a traer a Guadalán. Y yo dije, cuando venimos allá por Mayubelas, decía yo, ¿cómo voy a hacer para irme? Y dejó... Gracias. Y dejó de llover. Dejó de llover y... Y me quedé yo ahí en la planta. No, no. No queda bueno así ahí. Ahí. Aquí no. ¿Sientes esto ahí? Este, me quedé en la planta. Pero cuando íbamos por ahí por viaja, solo ahí estaba lloviendo. A Guadalán. Estaba seco. Sí. Seco, seco. Pero ustedes cuando se van allá para su aldea, pasan por todo ahí, por la bañía. ¿Verdad? Por la puerta. Sí, por todo ahí. Y le dan allá por las lajas, para arriba. Ajá, para arriba. Pero no conocen. Solo pasan. Las aldeas. No saben el nombre de las aldeas ni conocen. Solo pasan. Nosotros solo pasan. Las lajas, sí, conocemos. El cimarrón, ¿qué le dicen? Oh. Nosotros ayer estuvimos en las lajas. Ajá. Pasan camiones, ¿verdad? Ajá, bien, calidad. Como ahí por todo ahí, desde dentro el carro hasta las cañas. Ahí le dan para arriba, pero casi para la aldeia casi no. ¿Solo carro doble o a pie? Para arriba. Carro doble. Ajá, doble. ¿Carro sencillo no entra? ¿Qué? ¿Y hay ríos cerca allá donde ustedes? No. Gran pollo. No, no. 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 Es como el agua de la unión. Ay, sí. El agua de la unión. Ajá, es bien helada. Es bien fría. Sí. Bendición de Dios. Miren que, ay, en la unión fue verdad donde nacimiento lleva por todos lados y aquí sufriendo del agua. Sí. Nacimiento lleva por todos lados. Pero para la unión no se ve que corten tantos árboles. Sí, hombre. Y para acá lo que tiene aquí. Para acá sí. Tal vez por eso no hay los clientes, digo. Ajá. Cuesto. Nosotros mismos destruimos la... Sí. Más para el tiempo de cosecha. De cuando van a cultivar porque empiezan a quemar, empiezan a cortar los árboles, empiezan a hacer todo eso y eso es lo que hace que se sienta más calor. Sí. Por ejemplo, cuando uno mira bien nublado, que mira así bien feo es porque están quemando. Entonces eso, pues, sí, eso daña. Daña la vida. Ajá, tantas. Y también a las personas porque tantas enfermedades como, por ejemplo, tos. Sí. Y todo eso porque el humo y todo eso es para los pulmones. Molesta. Sí. Se afecta bastante, como decimos, tienen ventajas y desventajas porque hay trabajo, pero se siente más calor por todo lo que hacen de quemar y cortar los árboles, pero también genera trabajo porque ahí es donde las personas pues pagan porque les van a ayudar a sembrar. El nuevo gobierno que, o sea, no sé si no que era un partido político que estaba tirándose para el presidente, él analizaba que no iba a permitir eso, de que quemaran todo eso, sino que de una u otra manera ayudar también al campesino, ¿verdad? Porque si le impiden que el campesino bote para sembrar su agricultura, sus siembras, también imagínense, la gente moriría de hambre. Entonces tiene que como tener un balance de que ayudar al campesino y a la vez que no se contamine tanto el medio ambiente como tampoco también tantos árboles. Sí. Sí, porque los árboles a través de que guardan sombra dan vida, oxígeno, los árboles nos generan oxígeno, si no hubieran árboles nos morimos, sí, no tendríamos oxígeno. Sí, porque si usted se da cuenta, cuando va a un lugar donde hay bastantes árboles se siente que ya frescura. Para allá donde ustedes es bien fresco, ¿verdad? Para allá es bien calidad, allá es bien, bien frío. A ver, ¿cuándo nos llevan por ahí? Ah, de repente. Imagínense que allá nos la... ¿No nos llevan? Ajá, mañana tengo trabajo. Tengo mucho trabajo. Vamos a grabar suficiente contenido y vamos a ir un día, ¿verdad? A las montañas. Allá vamos. Por nosotros ni se preocupen, que nosotros... Todo terreno. Me gusta demasiado, ¿verdad? No, imagínense ir a conocer lugares que nunca han llegado, que han llegado. Ay, que sea, ya hace frío de tarde. Ay, Dios, solo con suéter. Ay, no, aquí el ventilador quisiera poner. ¿Tú vas al cáncer? Sí. Ah, yo quisiera uno para hacer el cáncer, ¿no? Sí, yo ahorita tengo calor. Sí. ¿Anda a la tienda? ¿Cómo se llama él? Danilo. No, Danilo es el... ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Kender. ¿Anda a comprar algo así de naranja? No sé, toma. Tengo un acero, un jumbo. ¿Qué? Un doble de naranja. O sea, de ese jugo. ¿Y si no hay naranja? Sí, frut. O tampico. Pregunte ahí a ver qué hago. O algo de naranja. ¿Usted pide algo? Ahora está muy temprano para el coco. ¿Cuál duele el estómago? Toma lo temprano. Pero de verdad, hay un calor, mi gente. Pájaro. Demasiado. Ya todavía estábamos haciendo limpieza. Pongamos los trastes. Para después de dar el desayuno. ¿Cómo vamos a salir de un desayuno? Ah, vamos a salir de un desayuno. ¿Se encargan de la limpieza primero? Sí, de todos los primeros. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? ¿Cada quien tiene diferente? Ajá. Depende, depende de cómo uno se ha acostumbrado. Porque fíjense que yo también estaba acostumbrada de que, por ejemplo, en la mañana me levantaba, hacía la limpieza y como tipo nueve, diez de la mañana desayunaba. Ajá. Y ahora que estamos en el trabajo, a las seis, ya estamos sentadas desayunando. Porque así les toca mucho trabajo. Ajá. O sea, lo que no nos gusta interrumpir, por ejemplo, una vez comemos a las compras y a grabar. No, no nos gusta estar todavía, ay, que es hora de desayuno, volvamos a guardar la comida. Ajá, ajá. Se atrasan. No se atrasarían. Se atrasan. Sí. O hay quienes también que hacen el desayuno bien temprano, le dan desayuno y ya se ponen a hacer la limpieza. Nosotros a veces hacemos desayuno temprano y a veces yo les digo a ellos, a mí no me gusta tardar con la limpieza porque a veces le viene gente a uno, le doy a uno con la casa sucia, a mí me da pena. Sí, yo todo el tiempo soy así, desde que ya estaban pequeñitos. También me ha gustado no tener la casa con la comida. Yo siempre los barbitos de desayuno limpios. Ajá. Al estar justo, digamos, por ejemplo, uno come y deja, porque cuando uno come bota, por ejemplo, tortilla, frijol o se le queda un poquito de café y ahí está el mosquero en la mesa. Sí, el mosquero. Ajá. Yo sí le digo a los patólogos que la limpieza es muy importante, aunque sea pobremente uno, pero que esté limpio y uno anda andando, le digo a ellos. Ajá. Pues nos alegra mucho que ya esté mejor. Sí. ¿Vos te no ha ido a la consulta? No, todavía no. No se ha cumplido el mes, ¿verdad? Tiene que terminar el mes. ¿Ya me lo terminé? ¿Ya tiene que ir? Sí, pero como ahorita no tengo cómo irle. ¿Cobra la reconsulta? Sí. Sí, sí. ¿La cobra? Sí. El doctor Osorio sí la cobra. Bueno, porque regala medicina, ¿verdad? Sí. El doctor es que no la cobra. Ajá. Sí, porque yo nací en esta parte de medicina con tres. El hermano, ¿verdad? Ajá. Él siempre ayuda bastante. Pues primeramente dio, doña Marta Lidia, que pueda ir, porque gracias a ella se mira mejor, entonces que él la evalúe, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, ahorita que vaya, depende de quién le diga a él, porque ahorita le voy a decir a él, ahorita se ve bien, ya se ve bien ella, ya no se ve como se, la vimos la primera vez, la segunda vez que venimos, ya es el rostro, ya le cambió bastante, pero depende de lo que le diga ahorita, porque ahorita le va a decir si le sigue dejando tratamiento, porque ahorita creo que le va a mandar a hacer el examen, me imagino yo, para ver cómo está lo de la bacteria, vaya, entonces le manda a hacer exámenes, él le va a decir qué tiene, le va a decir si le deja otro tratamiento o le deja el mismo para finalizarla. Eliminarla. Yo creo que alguna bacteria si todavía la tengo, tal vez tengo bastantes tobillos, porque si me duele el estómago a la noche, un dolor que me da. Tiene que decirle, por ejemplo, usted tiene que decirle lo que siente, por ejemplo ahorita usted tiene que decirle que siente dolor de estómago, porque también puede ser alguna infección, porque ella estuvo bastante tiempo que no comía, entonces ahorita inició a comer y ahí puede tener alguna infección, entonces él tiene que ver, decirle a usted lo que siente, decirle no será alguna infección que tengo, o todavía tengo bacteria, la bacteria, porque todavía me duele el estómago. Por eso se paga la consulta para que usted le cuente a detalle, que siente, después que come, antes usa todo. Sí, así es. Usted tiene que contarle todo para que él le diga, y le dice usted que sí, tiene que hacer exámenes, ah, se los viene a ver, los exámenes, esos no son caros, porque los exámenes de, por ejemplo, heces, 25 quetzales creo que lo que cuesta. Ay, todo el examen que, porque ahí me hicieron el examen de sangre, en el examen de sangre y todo eso, este me cobraron 220. Ajá, pero porque le hicieron más. Porque eso, ajá. Porque mira, pues, el examen de orina cuesta 25, 20 quetzales, el examen de heces igual, el que es más caro es el de sangre. Ah, el de sangre es caro. Ajá, el de sangre sí es un poquito más caro, pero de ahí los demás, 20 quetzales, y yo eso lo digo porque yo me he hecho exámenes, y el doctor deja los exámenes ahí cerca, y solo sale de la puerta, al otro lado está ahí, y no tiene que gastar nada de viaje ni nada, y como le digo, no son muy caros los exámenes de ese. Y de esa manera, él la evalúa completamente, ¿verdad? Sí, la verdad que nos estamos muy interesados, doña Marta Lidia, en su pronta recuperación, ¿verdad? Sí. Sabiendo de que ya le hemos comentado. Sí. Nosotros estamos muy felices de que ya a usted se le dé el cambio, porque las personas que han estado ayudando, pues, ellas lo que quieren es ayudar también al niño, ayudar a su hijo. Entonces, pues, si usted está bien, el niño va a estar bien. Sí. Y eso es lo que todas las personas quieren. Por eso es que nosotros le aconsejamos. Ajá. No, 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 esto lo vamos a tomar, esto lo vamos a terminar de grabar. Ajá. Después de que, por ejemplo, usted vaya al médico, él le va a decir que tiene, entonces, pues, nosotros ya podemos venir, grabar, y ver qué es lo que se va a seguir, porque las personas lo que quieren es que su hijo vaya al médico, que le diga a ver qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se puede hacer para ayudarle, y pues, es que él, más adelante, pues, le pueda ayudar así a trabajar. Sí, porque mire, usted ya es una persona adulta, ¿verdad? Pero él está empezando a vivir. Él tiene toda una vida por delante. Y yo soy de las personas que yo siempre platico con mi familia, y es que Dios muchas veces nos da oportunidades, pone ciertas bendiciones en nuestras manos, pero cuando no tenemos la sabiduría de aprovecharlas, se nos va. Y para que vuelva otra oportunidad, cuesta. Entonces, nuestra pregunta es, ¿a usted le gustaría, le gustaría de que a su hijo, pues, se le brindara la oportunidad de que se hiciera exámenes? No sabemos qué van a salir en los análisis, pero seguir, ¿verdad? Ese seguimiento de ver qué es lo que él tiene, qué es lo que los médicos recomiendan. Sí. Pues, pues, para mí estaría bien, ¿verdad? Porque yo, como dijo, yo hubiera querido hacerle los exámenes cuando, cuando él estaba recién golpeado, ¿verdad? Pero como usted sabe que no tengo los medios para poder hacerlos. Yo me he quedado ahí y no hemos podido. Pero si se llegara al caso de poder yo voltear por él y llevarlo donde por lo menos lo puedan atender, pues, primeramente Dios, así va a ser. Pues, como nosotros le hemos dicho, el caso ya se llegó. Sí. Ya se llegó. Lo único que queremos es ver su actitud. Ver, decir, bueno, yo ya estoy, gracias a Dios, bien. Le agradezco a las personas que me han ayudado, porque gracias a ellas, pues, yo estoy bien. Y ahora me voy a poner las pilas para llevar a mi hijo a que le haga, a donde un especialista, a que le haga los exámenes, porque las personas están ahí, las personas están ahí que quieren que ya el niño, por ejemplo, saber qué es lo que tiene. Qué es lo que tiene. Está muy interesado. Vaya, entonces, pero nosotros no podemos venir, traer una ayuda que le envían y dársela a usted si nosotros no sabemos que usted va a hacer lo que nosotros le estamos diciendo. Sí, sí. Porque sabemos, y lo hemos dicho siempre, nosotros siempre hemos recalcado de que las personas allá donde están, allá les cuesta ganarse el dinero. Ah, sí, les cuesta ganarse el dinero. Y les agradecemos por la confianza que nos tienen, por el apoyo que nos brinda cuando nosotros venimos y exponemos un caso, porque acá hemos visto gran, gran apoyo de las personas. Todas las personas se han conmovido por la situación que él ha vivido, por todo lo que él ha pasado. Y dijeron, pues nosotros queremos ayudarle, queremos ayudarle, pero nosotros necesitamos aquí, somos un equipo. Nosotros venimos, le traemos la ayuda a usted, pero usted también tiene que poner de su parte para poder apoyar a su hijo, para poder ayudarlo y saber, ¿verdad?, qué es lo que se puede hacer. Primeramente Dios va, se va a poder hacer algo y su hijo pues va a poder caminar bien. Sí, así es. Con terapias podría ser que él se pueda recuperar o qué le va diciendo los médicos. Pero imagínense que nosotros vengamos, le entreguemos. Y usted ya fue, no, no, es que me siento yo mal de salud. Ah, va, le entregamos otra cantidad. Volvemos a venir. Ah, es que fíjese que no pude ir. O sea, las personas se decepcionan. Por ejemplo, venimos y ella dice lo que está diciendo Carlita. Ahorita venimos y le decimos, ¿pudo ir? Y usted, no. Pero ahí tiene el dinero. No lo ocupe en cualquier otra cosa. Entonces, el dinero se va terminando, se va terminando y su hijo se va a quedar igual. Y las personas se van a decepcionar de nosotros y de la persona a la que se le ayuda. Así es. Y nosotros eso es lo que no queremos. Queremos cuidar siempre la confianza de cada una de las personas porque les agradecemos. Agradecemos de verdad infinitamente todo lo que hacen. Sí. Todo lo que hacen porque el que se despojen de lo que envían no es porque ellos les no le, sino porque ellos dicen, yo, yo quiero ayudar a esa familia. Yo, Dios puso en mi corazón el poder apoyarlos y por eso yo voy a despojarme de esto. Tienen gastos de luz, tal vez tienen que pagar. Colegio de sus hijos. De sus hijos. Tienen hijos, se enferman porque somos seres humanos y nos enfermamos. Así es. Y ellos están ahí viendo cómo, cómo tratan la manera de siempre estar apoyando a las personas y como le decimos, nosotros queremos ver en su actitud. Porque las enfermedades también a veces están porque nosotros somos muy negativos. Negativos. Y se lo digo porque yo lo he vivido en carne propia. Yo estuve bien enferma. Yo estuve calle en depresión. El perder mi casa fue muy difícil para mí. Yo pasaba llorando. Yo hacía, no lo voy a decir, arreglaba, cambiaba a mis hijos, hacía limpieza y todo. Pero ahí venía y me encerraba. Me ponía a llorar, lloraba, lloraba, me levantaba y decía llorar. Estaba triste. Triste porque yo decía, ¿por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué yo vivo todo esto? ¿Por qué Dios siempre a mí me pone todo eso? Entonces yo no sabía. Dios me estaba preparando para algo que venía en mi vida. Para poder ayudar a las personas. Para poder darles palabra y decirle, usted está en eso pero usted puede salir si usted así quiere. Ponle las cosas en las manos de Dios. Le dice, Señor, ayúdame porque yo sola no puedo. Dios le va a ayudar. Pero usted tiene que poner de su parte. Dios nos ayuda pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Porque mire, yo como le digo, estuve mala. Entonces yo hubiera dicho, no, Dios me va a sanar. Dios me va a sanar porque yo le estoy pidiendo a Dios. Vaya, Dios puso los medios. Dios utilizó a los médicos cuidando el doctor y el doctor empezó a hablarme y hablarme y hablarme y me dijo, ¿te quieres morir? Si te quieres morir, quédate así. Pensá en lo que te pasó. Lo que te pasó, si pasas en lo que pensás, me dijo, en lo que te pasó, más rápido te vas a morir. Si esa fuera la solución yo te dijera, pensá en eso. Si eso te fuera a sanar, mire. Pero no, lo que tienes que tener es una mente positiva. Tienes que luchar. ¿Quieres a tus hijos? Y yo le dije, sí. Si los quieres, entonces poné de tu parte. Porque tus hijos te necesitan. Y para tus hijos no es fácil verte llorar. Para tus hijos no es fácil verte encerrada. Para tus hijos no es fácil ver que vos estás y va a llorar, y va a llorar, y va a llorar. Ellos te necesitan. Ellos están pequeñitos. Me decían, la niña apenas tenía siete años. El niño tenía cuatro, a ver, dos años, tres años, algo así. Y este, para mí, para mí, yo decía, me quedé sin nada. Uno sufre, pero uno tiene que ponerse a pensar también de que tal vez por la persona que uno sufrió está feliz, está contento, y uno destruyendo su vida. Entonces hay que amarnos primeramente a nosotros, hay que querernos a nosotros, hay que ponernos a pensar en nosotros, porque si nosotros no nos cuidamos, no nos amamos, nadie más lo va a hacer por nosotros. Así es. Y hay que llenarnos de amor para, por ejemplo, pagarle a las personas que nos tratan mal, con amor. No ser igual que esas personas, porque entonces ahí es donde más nos enfermamos, más nos llenamos de odio, rencor, le voy a decir, y más destruimos nuestra vida. Y aquí lo que nosotros queremos es que usted ponga de su parte, decir, nosotros no sabemos si, si, qué fue lo que usted pasó cuando usted vivía con sus hijos en la aldea, no sabemos nada de lo que usted vivió. Pero usted puede decir, Dios me está bendiciendo grandemente y yo voy a tomar esta bendición. Yo la voy a agarrar. Porque si usted desaprovecha esta oportunidad, como dijo Carlita, puede ser que esta oportunidad no se vuelva a dar jamás. Y usted va a decir, ¿por qué yo no la aproveché? Sí. Y tenemos que tomar en cuenta que cuando abrimos este caso, doña Marta Lidia, si algo tocó el corazón de las personas, fue la historia de su hijo. Así es. Y la gente fue conmovida por la situación que él pasó. Así es. Y la gente está interesada de que él pueda recuperarse. Él tiene, como le digo, tiene toda una vida por delante. Entonces, pero digamos, a él no le podemos venir y entregar el dinero. O sea, él necesita del apoyo, en este caso, de usted. ¿A quién más le podría pedir apoyo a él? Que le apoye en esta situación. A usted. Entonces, exacto. Yo sé que usted quiere lo mejor. Yo sé que usted quiere verlo recuperado. Porque incluso yo sé que primeramente Dios, si eso se logra, va a ser un gran apoyo para usted. Pero tampoco no queremos presionarla. Porque si usted dice, no sé, no quiero, no vamos a tener engañadas tampoco a las personas. Porque la gente se está comunicando conmigo. Me dice, Carlita, tener retenida esa ayuda. ¿Por qué no la has entregado? Y la gente no nos va a autorizar a entregar, como le digo, sin que no estemos seguros de que vamos a iniciar con el proceso de su hijo. Así es. Y mire, hay muchas personas que, como dice Carlita, se conmovieron tanto porque nosotros tenemos páginas en TikTok y subimos, subimos una pequeña parte de la historia de su hijo. Y las personas se conmovieron tanto, lloraron y dijeron, hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Pero como le decimos nosotros, nosotros aquí estamos. Nosotros venimos de parte de Dios. Sí, así es. De parte de Dios porque fue Dios el que, el que utilizó las redes para, para poder llegar a los corazones de las personas. Llegar a los corazones de las personas. Y como le decimos, las ayudas están retenidas porque nosotros necesitamos ver esa actitud. Así es. Nosotros necesitamos ver que usted diga, yo quiero que mi hijo esté bien. Porque, usted sabe, su hijo pues no puede ir solo. No. Su hijo, digamos, por ejemplo, necesita hacer algo, por ejemplo, una operación. Necesita la autorización de la madre. Así es. Necesita que la madre firme, la madre diga si está de acuerdo o no a poder hacer lo que, lo que se dé. Exacto. Y nosotros tampoco, mire, nosotros quisiéramos, pero nosotros no podemos comprometernos a llevar a su hijo. Nosotros trabajamos con más de 40 casos donde las ayudas están entrando constantemente. Entonces, a la hora de tomar ya un proceso de esa manera, pues, requiere de tiempo, requiere de estar viajando. Algo que nosotros no podemos hacerlo porque tenemos más responsabilidades. Y así como le envían a usted, le envían a otras familias y las personas no necesitan que esa bendición, pues, llegue, ¿verdad? O solo está la necesidad, válgala. Así es. Hay mucha necesidad y nosotros sí lo hemos hecho, pero ahora, pues, decimos que no podemos porque, por ejemplo, su hijo la tiene a usted. A usted, que usted puede ayudarle. Y qué más, qué más seguro, qué más confianza puede sentir que confirmada. Sí. Nosotros, como le dice Carlita, tenemos bastantes casos que lo necesitan. Hay muchísimos, muchísimos abuelitos, pues, que sobreviven gracias a las ayudas que las personas envían en el canal. Que gracias a ellos, pues, nosotros podemos llevarles el alimento. Hay muchas personas que ya no pueden trabajar. Sí. Que no pueden trabajar y gracias a esos canales que son de bendición, pues, les llega el alimento hasta su casa. Gracias a todas las personas que apoyan, ellos tienen que comer. Hay personas que cuando nosotros nos tardamos más de ocho días al llegar, dicen, ya no tenía nada que comer. Ajá. Me sentía triste porque ustedes me hacían falta que vinieran. Ustedes vienen con alegría y todo y me ayudan. Sí. Vaya, mira, y por eso nosotros le decimos, mira, el día de hoy venimos de parte de una persona de gran corazón, una familia, que es Modesto Flores y su esposa Ana Maribel Mejía. Yo le enviaron una bendición de 780 quetzales. Como le decimos, usted dice, no tenía dinero para ir al médico. Aquí tiene el dinero para ir al médico. Aquí tiene el dinero para ir a la reconsulta que necesita para saber cómo sigue y ayudar a su hijo. Sí. Así que aquí le voy a entregar, mire, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700, 720, 740, 750, 760, 770 y 780 quetzales de parte de Modesto Flores y su esposa Ana Maribel Mejía. Que Dios bendiga a las personas que se motivaron para que yo siga, pues, mis exámenes, primeramente. Para después, de verdad, yo voltear así con mi hijo. Que a veces no alcanza palabras, uno, cómo agradecer y a Dios y a la gente que nos está ayudando, pues, yo voy a, yo voy a obedecer, voy a ir de regreso con el doctor y a la próxima que vengan de regreso, pues, tenga yo buenos resultados para poder yo empezar con las consultas de mi hijo. Porque, la verdad, como era mucho el alma, lo que dicen es que yo soy legalmente, yo quiero que mi hijo camine. Porque, no, entonces, nomás, verlo así como está. Que a veces me dicen, mamá, yo voy a ir a hacer en mi jornal. Pero yo siento, créanme lo que mi corazón se me mueve cuando él me dice, mamá, yo voy a hacer una tarea. Porque yo siento que él no puede caminar. Y digo yo, ¿cómo caminará él en ese guatal saber en dónde va? Pero que Dios lo guardia allá donde está trabajando. Que puede venir contento, feliz a la casa sin ningún dolor. Mientras, Diosito lindo me, me da la bendición y abre puertos para poderlo llevar todo. Para que él sea sano de su canillita, porque él no era así. Y me era mucho. Y primeramente dice, Dios, yo confío en Dios y gracias a ustedes y a la gente que nos está mandando ayuda. Que yo no les voy a pagar nada, pero hay un Dios de poder que sí les va a pagar. Así es. Yo no puedo. Sí. Y me imagino que usted, pues, en medio de esa situación, en medio de ese dolor, ha dicho, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Sí. Aquí está la solución ahora. Así es. Yo así declamaba a Dios y le he llorado, embrocado en los hombros de él y él es testigo. Le he dicho, hijo, por Dios, yo quisiera quitarte el dolor y lo que has sentido en tu canilla, hijo. Porque no estabas así, criatura, por Dios. Yo quisiera tener el poder que Dios tiene y poner mi mano sobre tu canilla y desaparecer ese dolor que sentir. Y ponerte tu canilla como Dios te lo puso cuando estabas en mi vientre. Porque cuando yo te traje al mundo, te di a luz, yo no te traje así. Todos los miembros de tu cuerpo venían bien para que ahora estés así. Pero sinceramente Dios, todo va a tener solución. Así es, sinceramente Dios. Y como le decimos, todo, pues, está en sus manos. Porque Dios ya ha contestado a las peticiones que usted ha puesto. Saber desde cuánto, cuánto tiempo, tal vez desde que lo vio como él estaba, usted empezó a pedirle a Dios de que Dios le ayudara, que Dios creara para poder hacerlo. Y también desde que él, yo empecé a verlo a él, mi cuerpo fue un solo golpe que llevé. Yo sentí que golpe, sentí que me bajó para abajo. Y empecé yo a quedar así. Porque las penas que yo he sufrido por él no son fácil. Pero mire, ahora tiene, ahora tiene la posibilidad de poder ayudar a su hijo, como le decimos. Pues, está en sus manos el poder hacerlo. Ahora lo que usted tiene que hacer es, gracias a Dios ya se ve bien. Ahora lo que usted tiene que hacer es ir al médico, ir a ver qué es lo que le dice. Depende de lo que le diga, usted tiene que decir, bueno. No se sabe, ¿verdad? Pero si usted está, por ejemplo, así que cayó en depresión por lo de su hijo, sea usted. Pídale a Dios de que le dé la fuerza, de que le ayude a salir de ahí. Porque ellos son demonios que quieren tenerla así para no poder ayudar a su hijo. Así es. Para no poder ayudar a su hijo. Perdón. Otra de las cosas, usted cree en Dios. Nosotros también creemos y no me entendió. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y yo no doy de que Dios puede hacer una obra sobrenatural en su hijo. Pero también Dios utiliza diferentes medios. Dios, usted no cree que Dios puede utilizar a los médicos. Dios puede hacerlo. Entonces, dice, yo quisiera de que viniera y ponerte una canilla nueva. Dios lo puede hacer. Pero también Dios utiliza diferentes medios, ¿verdad? Entonces uno tiene que creer en Dios y accionar. Así es. Así es. Sí, porque Dios también dejó las cosas materiales. Así es. Y las dejó. ¿Por qué? Porque para medicina de las personas. Para orar a través de ellos. Así es. Así es. Así es. Así es. Así que pues agradecemos a, si me han pido el nombre, pero vamos a la familia. A la familia. Agradecemos a la familia que envió esta gran bendición. De verdad que Dios les bendiga. Gracias por unirse a nuestra misión. Gracias por apoyarnos. Como le decimos a doña Marta Lidia, pues le vino el dinero que ella necesitaba para ir al médico. A ustedes nos están enviando. Y les pedimos disculpas. Les pedimos disculpas a todas las personas que han enviado ayudas para ayudarle al niño, doña Marta Lidia. Le agradecemos mucho y les pedimos disculpas. Y primeramente Dios, ahorita pues doña Marta Lidia nos diga, miren, yo quiero iniciar con el proceso de mi hija. Así nosotros venimos, le traemos el dinero para que ella inicie. Cuando vengamos la próxima vez, ella nos enseña lo que el médico le dijo acerca de su hijo. Y ustedes ahí van a ir viendo cuando nosotros entregamos las ayudas que ustedes enviaron. Así es. Así que muchísimas gracias. Que Dios les bendiga grandemente. No se les olvide compartir este video, dejar su like y sus comentarios. Así es. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós chicos. Bendiciones. ¿A usted sí le gustaría, verdad, iniciar su proceso? Sí. Así es. Así que pídale a Dios y primeramente a Dios pronto. Como a mí se me olvida el nombre de... ¿Cómo se llama? Edwin. 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 Así es mi gente, sí que les agradecemos. Por favor, como decía Mercy, ayúdanos a compartir. Porque de esta manera más personas se dan cuenta de la bonita labor que hacemos acá en Guatemala. Felicidades.